Durante el asueto de Semana Santa, en la provincia de Monseñor Noel no se produjeron escándalos de desobediencia al protocolo del COVID-19. Tanto los lugares públicos como privados hicieron respetar las reglas. Los pocos bañistas que visitaron nuestros ríos se mantuvieron respetando el distanciamiento físico. Las autoridades civiles y militares cumplieron con su rol, con un trabajo de supervisión excelente y con mucho respeto a los ciudadanos. Monseñor Noel, ejemplo de disciplina ante el protocolo del COVID-19. Consejo para el desarrollo ecoturístico de Monseñor Noel. Todo llega a su tiempo.